AUSPICIA ESTE PROGRAMA Royal Canin Okay guys, let's go ahead and set up for another one. Roll camera and action! Hola amigos, ¿cómo les va? Muy pero muy buen domingo. Mirá que linda manera que elegimos para empezar nuestro programa. Saludándolos a ellos, a nuestros amigos del Córdoba que en el club, que están cumpliendo 50 años. Así que para ellos lo mejor. Hoy domingo ya están en su último día de festejo, pero hace desde el día viernes que están a pleno los preparativos, una cosa que no te puedo contar por supuesto, las cámaras de Amores Perros y otros amores estuvieron presentes desde ese primer día. Y hoy domingo yo te invito a que vos vengas y también formes parte de este último día del festejo de los 50 años del Córdoba que en el club. Un día muy especial porque nosotros lanzamos nuestra tercera edición de la revista de Amores Perros y otros amores. Es un arduo trabajo de producción que tuvimos para la revista, pero hoy la pudimos lanzar y ya en muy poquito vos la vas a poder conseguir en todos los kioscos de nuestra ciudad. Pero yo no sigo dando vueltas, directamente arrancamos nuestro programa así. Con sus motes y apellidos Con sus calles y baldíos Con su río y su cañada Con fantasmas y peladas Córdoba va Que lindo es tener la posibilidad acá en nuestro programa de presentarte diversas personalidades. Esas personas que están en el mundo de la farándula, el espectáculo y la música. Bueno, en este caso, en este programa te voy a presentar a la a esta cordobesa de nacimiento. Estamos hablando de Silvia Lallana, que estuvo presentando su nuevo CD. Pero estuvo con nosotros en una charla muy, pero muy amera y la la verdad, con toda la onda contándonos, en este caso, no sobre la música en particular, sino sobre sus amores perros. Mirá. Sí, 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 Luna es una integrante más de la familia. Es una santa, la verdad. Es uno de los perros que más satisfacciones me ha dado de todas las razas. Porque así, digamos, si bien tiene esta fama de tener mucho miedo, y yo particularmente le tengo miedo cuando voy a la calle, veo un Rottweiler. Obviamente tengo mi resistencia. Un respeto. Un respeto especial. Pero es una santa. Yo los he tenido siempre. Desde que mi hija, que tiene 17, tiene ahora 17, tenía un año. Y yo tengo una experiencia donde la perra estaba lastimada porque había tenido un accidente. Entonces le habían limpiado y tenía toda la parte de acá herida, carne viva. Y mi hija tenía en ese momento un año y medio. Y yo estaba lejos y miro la perra acostada y la nena, como siempre le hacía, que se le subía a Cocochito. Cuando vi que el tablón iba a ir directo a la herida, casi se me congela, porque no tenía tiempo de llegar, no podía nada. Pegó un grito de la desesperación y le clavó el tablón en la herida. Y lo único que hizo la perra fue así agarrarle la cara para sacársela de encima, pero apenas. Hacía una cosa como delicada y salió llorando la perra. Y yo dije, ahí me demostró, porque un perro herido generalmente no mide dueño ni nada. Y no le hizo absolutamente nada. Así que no, es una perra que... Y aparte es una santa. Bueno, ya ves. Y 10 años. Ya está grande. Ya es vieja. Yo no estoy sola, estoy con mis dos hijas, con Sofía, que siempre me acompañan en la percusión, así que también cuando nos vamos de actuación también viene conmigo. Y la más chica que tiene, 17, que también está en casa. Así que bueno, es raro que esté absolutamente sin nadie en la casa, siempre hay alguien. Y sí, obviamente, toda la fiesta cuando llegamos. Y cuando la llevamos al campo, porque mis padres tienen casa en Agua de Oro, así que nos vamos, le decimos, ¿vamos Luna? Veo unos saltos así hasta arriba, va al auto y se sube primera en el baúl para ir al campo. Sí, mi hermana Cecilia, hace poquito, 10 días, 15 días más o menos, le robaron el auto de la calle y adentro del auto estaba su perrita, que es su hija, directamente. La amaba, una tierna divina. Un perrita callejera, chiquitita, negrita, que se llamaba tierna justamente porque era una carita que era una ternura. Bueno, era de ir con ella para todos lados. Un amor increíble y le robaron el auto con la perra adentro. Así que fue una desesperación de tratar de buscar por todos lados. Bueno, pusimos en todos los lugares, por haber avisos en el Facebook. Bueno, muchísima gente solidaria compartiendo las fotos y tratando de... Porque eso, por ahí estaba perdida en algún lado, que la hubieran tirado y nadie sabe dónde es. Entonces, y bueno, fue así que la pudo encontrar después de 10 días, llevando las fotitos a una veterinaria en Nueva Córdoba. Le dice, dice acá, llegó justamente ayer una señora con un perrito que había encontrado en el Parque de las Naciones, por acá cerquita. Y que la seguía, la seguía, así que la alzó y se la llevó a esa veterinaria y justo mi hermana dice... Así que bueno, se pusieron de acuerdo en verse y era la perra. Así que feliz, feliz, absolutamente. Por eso la gente tiene que ser solidaria a la hora de estos carteles que uno ve y encuentra y de estar atentos. Porque realmente la desesperación de la gente que ama a los animales es mucha. Y es tan importante el apoyo y la ayuda de la gente que hace que haya pasado esto, que la reencuentre. Sí, hay varios hijos que uno tiene en la vida. Los hijos naturales de carne, que tengo tres. Matías, Sofía y Julia. Esta tiene una hija también. Y están los hijos que son los discos. Y bueno, acaba de nacer mi último disco, que se llama Cordobés. Se es, porque la idea fue hacer una revalorización de los compositores cordobeses y de los géneros que identifican a Córdoba. Por ser Córdoba una ruta necesaria y atravesada por todos los géneros. Eso ha hecho que de repente a lo mejor no haya tenido un género que nos identifique tanto como en Santiago de la Chacarera o en Buenos Aires de Tango. Acá tenemos el cuarteto, pero no solamente el cuarteto, sino que Córdoba está capacitada por haber sido nutrido por todos estos géneros de abordar distintos tipos de géneros. Entonces ese disco trata de reivindicar eso. Entonces hay una samba de Hilda Herrera, que es cordobesa. Córdoba va, de Francisco Heredia. Está Ica Novo también, con una chacarera y con una canción. Juan Carlos Ingarambo, con Cuando yo me transforme, que hizo conjunto con Lito Nevia. El himno a Córdoba, nuestro himno a Córdoba, que yo lo canté desde que era chiquitita en la escuela de niños cantores y que después lo enseñé como maestra. Y después no se hace más, hay muy pocos lugares donde se vuelve a cantar y verdaderamente es hermoso el himno. Así que bueno, lo incluí dentro de este disco con la participación del coro de niños cantores de Córdoba, que fue mi cuna donde nací. Así del himno a Córdoba. Así del himno a Córdoba. Córdoba, la Córdoba argentina, la cuna santa del saber. Córdoba, que diste a la patria, hombres ilustres que te hacen gran honor. Córdoba, la mística, la bella, la que levanta más tronos a Dios. Córdoba, la de las sierras, donde más puro brilla el sol. Y el videoclip es un videoclip que está dentro de este disco, de este cordobés CES, que es Córdoba, de Francisco Heredia, donde las imágenes del disco, bueno, la productora War Horse es la que hizo la producción que quedó bellísimo. La verdad que estoy feliz con el resultado, está dentro del disco, para que la gente lo pueda tener también a través del disco. Córdoba, la de las sierras, donde más puro brilla la vida. La de las sierras, donde más puro brilla la vida. Ser igual que un barrilete que elevándose entre nubes Con un viento de esperanza sube y sube Amigos, llegó el momento de presentarles nuestro micro de Royal Canin En este caso estuvimos conversando con el médico veterinario Víctor Rossetti Sobre un tema muy pero muy interesante Más que nada para todos aquellos que tengan en casa a un perrito de edad avanzada A un perrito geronte Cómo los alimentamos, cuáles son los cuidados que tenemos que tener Bueno, un montón de características que no son evidentemente las mismas Que tenemos con un perrito más chiquitito Junto al médico veterinario Víctor Rossetti Yo te presento nuestro micro de Royal Canin Buenos días Mi nombre es Víctor Rossetti Estamos en Medicina Animal Córdoba Una clínica, un hospital Que le dedicamos a las mascotas por más de 33, 35 años En este lugar Y hoy vamos a charlar un poco De el paciente ceñil, el paciente muy adulto El paciente de tercera edad Que se lo engloba con la palabra gerontología De geronte Así que en un rato vemos Y los invitamos a que veamos un caso Adelante de él Las cosas van a ser más gráficas Vamos a poder expresarnos mejor Como les dije y la invitación que habíamos dicho Vamos al consultorio para ver algo práctico Hoy me acompañan Hoy me acompañan Belina Borrello Estudiante de veterinaria Y la niña Belén No tan niña Y vamos a hablar viendo gráficamente Por qué y cómo decimos que es geronte un animal Hay mitos que dicen Siete años del perro Un año del humano O al revés Un año del humano son siete años del perro Hay que desmitificarlo No es una matemática exacta Y que queda así No es uno a siete la relación Humano perro Porque el primer año de vida Representa casi 24 de vida Y vemos que un cachorro Un perro de un año Tiene fortaleza Puede reproducirse Y tiene todavía Un grado de inmadurez general Pero es joven Y ya llega casi a su desarrollo total En un 70% Y concuerda con los 22, 23 años del humano Y por raza eso va cambiando Ahora, ¿cómo me doy cuenta De que un perro Está geronte En un impacto visual Miramos Su piel y su pelo Con eso ya vemos Coloración Canas Estructuras Saliencias óseas Que quiere decir Que no salieron los huesos Sino que se vinieron abajo los músculos Pérdida del volumen De la masa muscular Después vemos Algún análisis dinámico Como se mueven masas Y vemos que Los dientes Parte del aparato digestivo Hacemos una inspección específica luego Y cada sistema Va sufriendo El paso del tiempo Y va teniendo Diversa degradación Empezamos entonces Un poquito A ver cada una de las cosas Piel y pelo Vemos el color Las canas Vemos una cosa que A la gente le molesta mucho Olor Seborrea Secreciones Sebáceas Esas cosas Cambian Y los perros Empiezan a tener Seborregas finas Gruesas Olores indeseables Que se suman A otros aparatos Que lo hacen Cada vez al viejo Más marginado Al geronte Y entramos A tener problemas Todo eso tiene Una terapéutica Y un enfoque El olores Y infección Y puerta de entrada El tubo digestivo Lo inspeccionamos Al principio Miendo levemente Los dientes Lo más importante Su proceso Lo más importante Es ver La parte de la gencia Los procesos Parodontóxicos La piorrea Esa es una puerta De entrada De infección Importante Y de olores Nauseabundo Saliva Que se contamina En la casa Y al dueño No le gusta Y el perro Tampoco quiere Tenerlos Cardiorespiratorio Dijimos Que no Está tan ligado A la gerontología Aunque hay Gerontes Que lo tienen El tubo digestivo Sí Molesta mucho La convivencia El perro viejo Se pone Flatulento Tiene gases Digiere mal Porque no puede Comer lo que comía Cuando era joven Es una cosa simple Cualquier persona joven Puede hacer Una indiscreción Alimentaria Comer mucho Un guiso Una comida fuerte Un alcohol Y al día siguiente Está más o menos mejor En cambio Un viejito Lo puede mandar A dos o tres días De mala recuperación Y eso hace Malas fermentaciones Por eso es adecuado Un excelente nivel Alimentario Con buenas proteínas Con buenas fibras Con una cantidad Adecuada Y equilibrada De nutrientes Por último Vemos esto Que no es nada Anormal Las patologías En perritas viejas Que se van a estar Por ejemplo Tumorcito De granulomobaria Esto Ocurre en la mediana edad A la tercera edad Y son productos Que bueno En este país No se castran Como en otros Que se castran 70-80% De todos los animales Macho y hembra Y acá Esa medida Esa psicología Todavía no la tenemos Incorporada En nuestro pueblo Por último Y para el nómero importante Todo el proceso Osteoarticular Que comienza No solo en la locomoción Esta Sino en la sustentación En la columna Teniendo Teniendo los perros Gerontes Patologías De diversas Teologías Y que van Desde el desgaste Por mucho ejercicio Porque fue Un deportista Porque tuvo Artritis Golpes Porque fue Juguetón Porque el paso De los tiempos Y se altera La articulación Y esto produce Todos terminan Artritis Artrosis Y artritis Inflamación Artrosis De generación Y todo termina Con la palabra Enfermedad Degenerativa Articular EDA Eso Duele mucho Restringe Cambia el carácter El perro se pone gruñón Y tenemos un perro Que es gruñón Que le duele Que tiene flat Que tiene mal olor Lo cual nos exige Un buen cuidado En la tercera edad Lo cual nos pide Que estemos Más cerca de él Y atendiendo Cada uno de estos puntos En forma prolija Y detalladamente Por eso les sugiero Manténganse en contacto Lo que fue muy llano Lo que fue muy lindo Háganlo Durar un poco más El mismo perro Puede tener una vida feliz Si está acompañado Con una buena comida Una buena alimentación Una buena medicación Y así termina Sus días En forma Adecuada Nada más Les agradezco Que hayan venido A nuestro hospital Y estamos siempre A su disposición Ahí estaba El médico veterinario Víctor Rossetti Presentando nuestro micro De Royal Canin Un tema muy interesante Porque a veces Nosotros mismos No nos damos cuenta La edad que tienen Nuestras mascotas Bueno y por supuesto A tener en cuenta Todos los cuidados Que el médico veterinario Les presentó Amigos Nos vamos a una pausa Pero antes Yo te recuerdo Que vos podés seguir Formando parte De nuestro concurso De Royal Canin Mandándonos Una anécdota Una fotito De tu mascota Y por supuesto Esa pregunta Nutricional Y no te olvides De mandarnos Tu número de teléfono Tu documento Y por supuesto El nombre De tu mascota Ya seguimos Con mucho más Amores perros Y otros amores Vamos a comenzar El tercer bloque Hablando de nuestros Queridos ovejeros alemanes Llega la cuarta fecha Del torneo provincial Aquí a Córdoba Se va a realizar En el Camping San Martín Y le toca el turno Organizarlo A la agrupación Recta Martínal Vamos a hablar Con el médico veterinario Luis Galeto Para que nos cuente Fecha, horario Pero sobre todo Hay una sorpresita Que no le quiero decir Yo quiero que la confirme Algo se va a estar Regalando o sorteando Con la entrada Vení seguimos ¿Cómo le va doctor? ¿Todo bien? Un gusto tenerlo acá Un placer Nuevamente Aparte Les contamos Disculpen Les contamos recién a la gente Que bueno Se viene la cuarta fecha De provincial Y puede ser que vaya A ver alguna sorpresita Para el final Sí, sí, sí Gracias a Dios Hemos conseguido Un sponsor muy bueno Entonces nos ha permitido Manejarnos Con ciertas cosas Que hemos conseguido Para regalarle al público Y por eso Estoy muy agradecido Con el programa Que nunca nos ha abandonado Amor de Perro Siempre primero En el tema Canino en general Bueno, en este caso Eso nos toca Por sobre todas las cosas El ovejero alemán Que es una raza Que yo la amo Y a su vez Es un hobby para mí Y tengo el orgullo Y el honor De ser el presidente De la agrupación En recta Martinoli La cual es la que organiza Esta fecha Y gracias a la municipalidad Conseguimos Para hacer este evento El Camping General San Martín Que es un lugar Donde Tenemos La posibilidad Aparte de Compartir Y hacer el hobby Que es la exposición De ovejero alemán Invitarlos a todos No importa que tengas Ovejero alemán Aquel que le gustan Los perros y demás Pasar un domingo Diferente en familia Y bueno Y con la entrada Al camping Hay una sorpresa Muy linda Que Va a haber sorteo Va a haber sorteo Con los números De catálogo En el tema De la exposición Va a haber sorteo De bolsas de alimentos Y la Digamos La frutilla Del postre Es Pagándole entrada Al camping Que va a ser 25 pesos Al final De la exposición Se va a sortear Un cachorro puro De pedri Tatuado Ovejero alemán Y bueno Por eso es la invitación A través de ustedes A que compartamos Un domingo lindo Yo estoy emocionadísimo La verdad Que voy a empezar A llevar gente Amigos Hay que ir Hay que llegarse Porque quien te dice Aparte de pasar Un domingo en familia En un hermoso lugar Como es el camping General San Martín Tenés la suerte De llevarte un cachorro No voy con un cachorro De esto de acá Si tengo mi propio campeón Claro Y mirá Es un cachorro macho Que ya Tiene casi 50 días Tiene nombre de papel Ya tienen los nombres Y todo Pero eso no lo puedo decir Ahora Que sea más sorpresa Llegate Enteraste Porque la verdad Que va a estar Muy pero muy bueno Gracias No, no Por favor El agradecido soy yo En nombre de la agrupación Recta Martino Y los invito a todos A que pasemos Un domingo diferente Hecha la invitación Seguimos ahora Con vos, Laura Ha llegado el momento De presentarlo a él A nuestro amigo De la casa El señor Aldo Sechi Que hoy Se vino con un tema Muy pero muy interesante Nos estuvo esperando En Parque del Lobo Junto a la Brigada Naranja Este grupo De bomberos voluntarios Que se encargan De los rescates En este caso Por supuesto Con perros Vamos a ver El tema que nos traen Para el programa de hoy Hoy para contarles Una noticia Y mostrarles un poco Del trabajo Que venimos desarrollando Como me ven Hoy estoy vestido De instructor general Del área De perros de rescate De la Federación De bomberos voluntarios De la provincia de Córdoba Y lo que les vamos a mostrar Es el trabajo Que venimos realizando Junto a los bomberos Y grupos civiles Desde hace tres años A esta parte Con los perros de rescate Lo que les vamos a mostrar hoy Es el trabajo De los perros De búsqueda de vivos Porque también tenemos Estamos entrenando perros Para la búsqueda Y detección De restos humanos Cadáver En este caso Vamos a mostrar Lo que sería La búsqueda por venteo En grandes áreas Aunque también Estos perros Que van a ver a trabajar Ustedes están listos Para operar En zonas de escombros En zonas de derrumbes Para los casos De terremotos Pero la búsqueda rural En áreas En grandes áreas Es lo que más Nos involucra En las emergencias Aquí en la provincia De Córdoba Y para ello La Federación de Bomberos Trabaja día a día Para acudir En las emergencias De personas extraviadas Que no pueden salir Y pedir auxilios Por supremos medios Hoy conmigo Van a estar Dos bomberos Del cuartel De bomberos voluntarios De Carlos Paz Que son Facundo Morán Con su perro Cali Y Luciana Amensage Con su perro Bobby Ellos nos van a explicar Un poco De cómo entraron Y un poco De sus perros Así que Espero que disfruten Las imágenes Que vean Cómo trabajan Los perros De 20 años Bye bye Mi perro se llama Cali Es un ovejero gris Es un perro operativo Ya hace un año Ya está listo Para ir a las emergencias Y bueno Ya tiene un par De bufas reales Encima Así que Estoy con Bobby Que este es mi perro Que es un mestizo Rescatado de la calle Tiene aproximadamente Tres años y medio Cuatro Los rescatamos ya de grande Y ahora está haciendo Tareas de búsqueda y rescate En el departamento De bomberos de la provincia Bueno yo empecé acá Gracias a A Claudio Bust Un bombero de carter En Río Cuarto Y a los Echi Que voluntariamente Nos capacitan Empezamos hace dos años y medio Él tenía tres meses Era un cachorrito Y bueno Dio su fruto Porque hoy en día Como les digo Es un perro de búsqueda Bueno yo empecé Hace tres años Más o menos Fui a un seminario De búsqueda y rescate Que dio Aldo Sechi Y ahí me empezó a interesar Todo lo que es Los perros de búsqueda Todo lo que hacían los perros Por la gente Por ayudar Si alguien se pierde Y todo lo que podría pasar Y bueno Y ahí me interesé En entrar en el cuartel De bomberos de Carlos Paz Y hace un año y medio Que estoy siendo bombero Ahí en el cuartel Y ahora tenemos los perros Y con ellos participamos Si hay algún derrumbe O alguna persona desaparecida En la ciudad Y alrededores también A raíz de nuestro trabajo Llegamos a formar parte De un área de la federación Y recientemente También pasamos a formar Parte de la Brigada Naranja Están reconocidas En la provincia de Córdoba De bomberos voluntarios La Brigada Naranja Es un grupo Que nuclea Distintas actividades Como son Incendios forestales Rescate en altura Ahora entró también El tema de los perros Junto al departamento De búsqueda y rescate De bomberos Nos juntamos una vez por mes Siempre vamos variando El cuartel Donde nos juntamos Alrededor de toda la provincia De Córdoba Y ahí vamos entrenando Los perros Son aproximadamente 20 cuarteles Que están yendo Todos los meses Con aproximadamente Dos perros O tres por cuartel Y en esos momentos Todos participamos En las prácticas Junto a los perros Tanto para En búsqueda de vivos Y en búsqueda De cadáveres también Bueno también por último Quería invitar A cualquier bombero De la provincia Que quiera sumarse A nuestro departamento Tiene las puertas abiertas Solamente tiene que Conseguir un perro Y empezar a entrenar Este es el juguete de él Él lo que tiene que ser Él quiere jugar Con el juguete Todo el tiempo Muerde el juguete Le hacemos que tire Que juegue El perro tira Y se lo lleva Que lo premio Bueno a raíz del juguete Que es el premio Que le damos al perro Es el elemento reforzador Para que el perro Haga las conductas Que nosotros queremos Que haga Ya sea para que Busque a la persona O para que haga Algunas conductas De obediencia Y para que suelte También el juguete Y que juegue con él Ahora le voy a pedir Que lo suelte Joby No Apenas lo suelta Yo lo vuelvo a premiar Y está todo bien Con el perro Él juega Y lo gana Muy bien Bueno ahora vamos a hacer Una demostración Vamos a mandar Al perro a buscar Y como van a ver ustedes Él cuando llega Y encuentra a la víctima Él va a ladrar Esa es la forma Que tiene de avisarnos Que encontró la víctima Y nosotros por el oído Nos dirigimos Hacia el lugar Donde está la persona En las búsquedas nuestras En las prácticas La persona se esconde Al principio Lleva el juguete Y él ladrando Le reclama Que la persona Le dé el premio En la búsqueda real Somos nosotros mismos Los guías Los que le damos el premio Cuando encuentra Lleva el juguete 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 ¡Gracias por ver el video! www.aldosechi.net Todos los animales, todas nuestras mascotas hacen sus necesidades en distintos lugares y a vos te corresponde levantarlas. Bueno, eso sale a verificar hoy Juan en las calles de Córdoba. A ver con qué nos viene el día de hoy. Una alimentación balanceada es suficiente para la correcta nutrición de tu mascota. Bacán. Alimenta la amistad. Comercializa Distribuidora España. Hola. Saliste a caminar con Matthew por la calle y te encontramos nosotros. No, porque te veíamos, Matthew llama mucho la atención, ¿verdad? Es un chau chau negro con esa lengua, con esa cara. Sí. Saliste con la corredita, se porta bastante bien. ¿Tenés la bolsita para sus necesidades? Sí, 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 por supuesto, siempre. ¿Me la mostrás? Sí, pero no la tengo porque ya fui a la plaza, ya hizo caca y ya volví. Perfect. Bueno, es la primera vez que nos encontramos con un caso en el que, por ejemplo, Matthew ya utilizó la bolsita, míralo. Y tiene cara de un tipo más liberado ahora. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Tenemos el micrófono dos o no? Y tenemos el perro. Mis amigos de Bacán te regalan esta bolsa para vos y para Matthew por haber sido una de las responsables que salen con la bolsita a la calle. Bueno, muchas gracias. Suerte en el trabajo con la bolsa. Muchas gracias. Nos vemos, pasa. Chao, Matthew. Chao, chao. Queridos amigos, nos vamos. Nos despedimos hasta el próximo domingo, pero no sin antes recordarte que tenés que ir. Tenés que hacerte un llegue hasta el previo a Feriar Córdoba y formar parte de este gran festejo, de este cumpleaños número 50 del Córdoba Kenel Club. La entrada es total y completamente libre y gratuita. Lo único que tenés que hacer es llevar un alimento no perecedero. Los esperamos. Realmente van a pasar un momento hermosísimo. Yo me despido hasta el próximo domingo mandándoles un beso enorme a todos los locutores colegas que el día 3 de julio estuvieron de festejo, festejando su día. Así que a todos ellos un beso enorme. Nos vemos el próximo domingo a las 13 y 30 horas en este clásico mascotero. Y el próximo domingo te vamos a estar mostrando todo lo que se vivió en el festejo número 50 del Córdoba Kenel Club. Chao amigos, hasta la próxima. Chau. 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 Chau.